No sé por qué nos seguimos queriendo Haciéndole más daño al corazón Sabemos que este amor no nos conviene Que estamos cometiendo un grave error No sé, no sé por qué No sé por qué el destino nos camina A esta cosa sin ninguna explicación Si lo hizo para bien o por castigo Hagamos lo que dicta el corazón Si lo hizo para bien o por castigo Sabrá Dios, hagamos lo que nos dicta el corazón Que él sí sabe por qué Que él sí sabe por qué Mantenjamos lo que nos dicta el corazón Mantenjamos nuestro amor en un secreto Así tenemos que vivir a tu vida Porque nadie debe saber lo nuestro Hagamos lo que nos dicta el corazón Mantenjamos nuestro amor en un secreto Nos veremos allí Nos veremos allí ¿Dónde será? Nos veremos allá ¿Qué pasará? Siempre con el temor De lo que pueda pasar Hagamos lo que nos quita el corazón Mantenjamos nuestro amor en un secreto ¡Gracias! 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 Mantenjamos nuestro amor en un secreto Muy calladitos, bien calladitos estaremos tú y yo Este romance siempre estará en secreto, lo debemos llevar Pantengamos lo que nos diste el corazón, mantengamos nuestro amor en un secreto Este amor siempre estará en un secreto, a escondidas, a escondidas te veré En un secreto, es una historia tan linda En un secreto, ay, la que vivimos tú y yo En un secreto, guardaremos todo lo nuestro En un secreto, en el sombre del amor En un secreto, para bien o para mal ¡Gracias! ¡Gracias!